Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 13 de marzo. Jueces, capítulo 16. Un día, Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció, Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose, lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad, junto con sus dos postes, con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Zorec, que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará cien mil monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Sansón le respondió, si se me ata con siete cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le trajeron a ella siete cuerdas de arco que aún no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella le gritó, ¡Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti! Pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo a Sansón, ¡Te burlaste de mí! ¡Me dijiste mentiras! ¡Vamos, dime cómo se te puede atar! Si se me ata firmemente con sogas nuevas, sin usar, le dijo él, ¡Me debilitaré y seré como cualquier otro hombre! Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, Dalila tomó sogas nuevas y lo ató, y luego le gritó, ¡Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti! Pero él rompió las sogas que ataban sus brazos como quien rompe un hilo. Entonces Dalila le dijo a Sansón, ¡Hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras! ¡Dime cómo se te puede atar! Si entretejes las siete trenzas de mi cabello con la tela del telar y aseguras esta con la clavija, respondió él, ¡Me debilitaré y seré como cualquier otro hombre! Entonces, mientras él dormía, Dalila tomó las siete trenzas de Sansón, las entretejió con la tela y las aseguró con la clavija. Una vez más, ella le gritó, ¡Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti! Sansón despertó de su sueño y arrancó la clavija y el telar junto con la tela. Entonces ella le dijo, ¡Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí! ¡Ya van tres veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza! Como todos los días se lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin se lo dijo todo. ¡Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza! Le explicó, ¡Porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer! ¡Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre! Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos y les dijo, ¡Vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo! Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó, ¡Sansón! ¡Los filisteos se lanzan sobre ti! Sansón despertó de su sueño y pensó, ¡Me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima! Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a casa. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su Dios, diciendo, ¡Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo! Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios, diciendo, ¡Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas! Cuando ya estaban muy alegres, gritaron, ¡Saquen a Sansón para que nos divierta! Así que sacaron a Sansón de la cárcel, y él le sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ¡Ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo, para que me pueda apoyar en ellas! En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí, y en la parte alta había unos tres mil hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor, ¡Oh, soberano Señor, acuérdate de mí, ¡Oh Dios! Te ruego que me fortalezcas sólo una vez más, y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo, y se apoyó contra ellas. La mano derecha sobre una, y la mano izquierda sobre la otra, y gritó, ¡Muera yo junto con los filisteos! Luego empujó con toda su fuerza, y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir, que los que había matado mientras vivía. Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron para recogerlo, lo llevaron de regreso y lo sepultaron en Tresora y Estahol, en la tumba de su padre Manoa. Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. Jueces, capítulo 17 En la región montañosa de Efraín, había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su madre, con respecto a las 100.000 monedas de plata que te robaron, y sobre las cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Su madre le dijo, que el Señor te bendiga, hijo mío. Cuando Micaías le devolvió a su madre las 100.000 monedas de plata, ella le dijo, Solemnemente consagro mi plata al Señor para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues, te la devuelvo. Cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien hizo con ellas una imagen tallada y un ídolo de fundición que fueron puestos en la casa de Micaías. Este Micaías tenía un santuario, hizo un efod y algunos ídolos domésticos, y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Un joven levita de Belén de Judá, que era forastero y de la tribu de Judá, salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje, llegó a la casa de Micaías en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes? le preguntó Micaías. Soy levita de Belén de Judá, contestó él. Y estoy buscando un lugar donde vivir. Vive conmigo, le propuso Micaías. Y sé mi padre y sacerdote. Yo te daré diez monedas de plata al año, además de ropa y comida. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él, y fue para Micaías como uno de sus hijos. Luego Micaías insistió al levita. Así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Y Micaías dijo, Ahora sé que el Señor me hará prosperar, porque tengo a un levita como sacerdote. Jueces, capítulo 18. En aquella época no había rey en Israel, y la tribu de Dan andaba buscando un territorio propio donde establecerse, porque hasta ese momento no había recibido la parte que le correspondía de entre las tribus de Israel. Desde Zora y Estahol, los danitas enviaron a cinco de sus hombres más valientes para que espiaran la tierra y la exploraran. Les dijeron, Vayan, exploren la tierra. Los hombres se enteraron en la región montañosa de Efraín, y llegaron hasta la casa de Micaías, donde pasaron la noche. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita, así que entraron allí y le preguntaron, ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué buscas aquí? El joven les contó lo que Micaías había hecho por él, y le dijo, Me ha contratado y soy su sacerdote. Le dijeron, Te rogamos que consultes a Dios para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje. El sacerdote les respondió, Vayan en paz, su viaje tiene la aprobación del Señor. Los cinco hombres se fueron y llegaron a Lais, donde vieron que la gente vivía segura, tranquila y confiada, tal como vivían los idóneos. Gozaban de prosperidad, y no les faltaba nada. Además, vivían lejos de los idóneos, y no se relacionaban con nadie más. Cuando volvieron a Zora y Estahol, sus hermanos les preguntaron, ¿Cómo les fue? Ellos respondieron, Subamos, ataquémoslos, hemos visto que la tierra es excelente. ¿Qué pasa? ¿Se van a quedar ahí, sin hacer nada? No duden, un solo instante en marchar allí, y apoderarse de ella. Cuando lleguen allí, encontrarán a un pueblo confiado y una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Sí, es una tierra donde no hace falta absolutamente nada. Entonces partieron de Zora y Estahol, 600 danitas armados para la batalla. Subieron y acamparon cerca de Kiriat Yearín en Judá. Por eso, hasta el día de hoy, el sector oeste de Kiriat Yearín se llama, Mahané Dan. Desde allí, cruzaron hasta la región montañosa de Efraín, y llegaron a la casa de Micaías. Entonces los cinco hombres que habían explorado la tierra de Laís, les dijeron a sus hermanos, ¿Saben que una de esas casas tiene un efod, algunos dioses domésticos, una imagen tallada, y un ídolo de fundición? Ahora bien, ustedes sabrán qué hacer. Ellos se acercaron hasta allí, y entraron en la casa del joven Levita, que era la misma de Micaías, y los saludaron amablemente. Los 600 danitas armados para la batalla, se quedaron haciendo guardia en la entrada de la puerta. Los cinco hombres que habían explorado la tierra, entraron y tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos, y el ídolo de fundición. Mientras tanto, el sacerdote y los 600 hombres armados para la batalla, permanecían a la entrada de la puerta. Cuando aquellos hombres entraron en la casa de Micaías, tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos, y el ídolo de fundición. El sacerdote les preguntó, ¿Qué están haciendo? Ellos le respondieron, Silencio. No digas ni una sola palabra. Ven con nosotros, y serás nuestro padre y sacerdote. ¿No crees que es mejor ser sacerdote de toda una tribu, y de un clan de Israel, que de la familia de un solo hombre? El sacerdote se alegró, tomó el efod, los dioses domésticos y la imagen tallada, y se fue con esa gente. Ellos, poniendo por delante a sus niños, su ganado y sus bienes, se volvieron y partieron. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que vivían cerca de Micaías se reunieron, y dieron alcance a los danitas. Como gritaban tras ellos, los danitas se dieron vuelta, y le preguntaron a Micaías, ¿Qué te sucede? ¿Qué has convocado a tu gente? Micaías les respondió, Ustedes se llevaron mis dioses, yo mismo hice y también se llevaron a mi sacerdote, y luego se fueron. ¿Qué más me queda? ¿Y todavía se atreven a preguntarme, ¿Qué me sucede? Los danitas respondieron, No nos levantes la voz, no sea que algunos de los nuestros, pierdan la cabeza y los ataquen a ustedes, y tú y tu familia pierdan la vida. Así los danitas siguieron su camino. Micaías, viendo que eran demasiado fuertes para él, se dio la vuelta y regresó a su casa. Así fue como los danitas se adueñaron, de lo que había hecho Micaías, y también de su sacerdote, y marcharon contra Lais, un pueblo tranquilo y confiado. Mataron a sus habitantes a filo de espada, y quemaron la ciudad. No hubo nadie que los librara, porque vivían lejos de Sidón, y no se relacionaban con nadie más. La ciudad estaba situada en un valle cercano a Bet Rehov. Después los mismos danitas reconstruyeron la ciudad, y se establecieron allí. La llamaron Dan, en honor a su antepasado del mismo nombre, que fue hijo de Israel, aunque antes la ciudad se llamaba Lais. Allí erigieron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón, y nieto de Moisés, y sus hijos, fueron sacerdotes de la tribu de Dan, hasta el tiempo del exilio. Instalaron la imagen tallada que había hecho Micaías, y allí quedó todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Siló. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!